¿El equipo se ve con mucho baño? No, tú sabes que lo último va a servir de esperanza. Hasta la misma palabra del Señor dice que mientras hay vida hay esperanza. Y mientras estemos jugando tenemos esperanza. Así que nosotros estamos positivos, buscando la manera como el juego de hoy. Tratando de poder controlar lo que podemos controlar, no tratando de ponernos tanta presión. Tenemos que, we gotta bounce back, como decimos nosotros. Tenemos que, we gotta bounce back, tenemos que venir hacia atrás, hacer el trabajo como tenemos que hacerlo y seguir haciendo el trabajo que hicimos en el ground roll. ¿Se creía que tú vas a hacer una serie donde dominaba más el bateo? Sobre todo por lo que se vio en el primer partido. Sin embargo, el pincheo ha tomado el saldo. Si tú te pones a ver, los dos equipos no han bateado. No hemos bateado de cómo estaríamos supuesto batear ninguno de los dos equipos. Lo que pasa es que a ellos se le han dado composición anotadora, quizá por un error, lo que sea. Pero se le ha dado a ellos por ganarnos de una carrera o dos carreras. El juego de pelotas es así, de esa manera, lamentablemente. Pero nosotros no podemos enfocarnos en eso, sino que tenemos que venir hoy a dominar el juego de la primera línea hasta el número. Gracias.